hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo como pueden ver en el título del vídeo mi colección de paletas de sombras y hay una que no es sombras pero es mi colección de paletas si les interesa saber qué paletas tengo sigan bien del vídeo oigan pues primero este look ya lo tienen en el canal no sé cómo le puse maquillaje primaveral o algo así pero bueno si quieren aprender a hacerlo vayan a ver ese vídeo voy a comenzar con las paletas que no son color pop porque son la minoría ya saben que yo me volví loca con color pop amo color pop y tengo un chorro de paletas así es que vamos a comenzar con las que no son color pop voy a comenzar con una paleta que no es de sombras pero que está muy bonita me gusta bastante la saque de mi kit de maquillaje pero por qué está muy estorbosa y está pesada entonces ya saben que yo ando caminando ando en transporte público entonces no era muy práctico para mí traerla pero la verdad es que me gusta mucho y la van a estar viendo en varios tutoriales próximos entonces sí de hecho fue el rubor que utilicé en este maquillaje es la paletita este se llama 10 blogs mi inglés ya saben dice no puedo leer 10 blogs brook no puedo leer 10 blogs book belongs to tartlet hay dios mío es de la marca tarde estos rubores disculpen la suciedad la auto la autolos no es que no puedo hablar lo utilizo bastante y es muy polvos y está vean así suelta mucho polvo trae este plastiquito para que no se te combinen los rubores trae 5 productos son 8 rubores y un bronzer y un iluminador que todos están bellísimos vean ahí están preciosos la verdad es que a me gustan mucho algunos los utilicé demasiado con mis clientas otros no tanto por ejemplo este que está un poquito más brillante estos rubores de tard creo que se llaman a más amazonian clay algo así son bastante pigmentados me pueden ver ahorita como ando siento que si me puse demasiado a lo mejor no pero yo siento que sí entonces súper súper me encanta esta paleta chicas me costó alrededor de mil pesos y la compré con bella costeñita súper vale la pena me gustó mucho creo que es como edición especial de navidad o algo así y me encantan me encantan de verdad los blogs de tart me gustaron muchísimo ahora pasando a otra paleta que tiene como combinación esta es la paleta it's my ray ray de bh cosmetics esta me la regaló anal y una muchacha también de mi pueblo tiene familia y y la verdad es que ven vean cómo la tengo esta es una paleta que trae tanto contorno o bronzer highlighters iluminadores y también trae sombras yo la utilicé bastante chicas ahorita ya vean este tono o sea este tono súper a ver ahorita la saqué porque me quiero terminar el hula benefit es de no lo quiero terminar ya y después voy a volver a esta porque me encanta esta parte la parte como de los bronzers y los highlighters me gustan mucho la verdad es que los iluminadores no los uso tanto pero estos bronzers están increíbles cuando me toca una chica de piel bastante oscura este el tono chai me encanta utilizarlo para sellar la zona de aquí debajo de la zona del concealer pues me gusta mucho esta paleta mil gracias a nali me encanta esta no sé dónde la puedan comprar y no sé cuánto cuesta y chicas pero bueno ahora sí pasando a mis paletas metálica se va a decir mis paletas magnéticas de marifer cosmetics tengo tres tengo una creo que este es el tamaño chico si mal no recuerdo y tengo dos de las grandotas me gustan este tipo de paletas porque son como muy versátiles y son muy costumizables no sé si eso es una palabra en español pero sí o sea tú puedes poner las sombras que tú quieras puedes poner sombras rubores bronzers todo en una paleta eso me encanta no recuerdo cuando cuánto me costaron creo que las compré en la página de marifer si mal no recuerdo igual vean mis vídeos de compras en la lista de reproducción compras ahí de seguro sale cuando las compré por ejemplo en esta que es la grandota tengo todas son sombras de visu por ejemplo las de arriba son de estas que sacaron para las cejas y son sombras de visu que me gustan bastante ahí las tengo en la otra grandota ya está muy vacía la pobre tengo estas son visu y estas dos son de adara casi no las utilizo para hacerles realmente sincera casi no las utilizo pero son tonos bonitos que algún día me pueden servir entonces por eso es que las tengo aquí este tono por ejemplo súper gastado es pardo de visu me gusta demasiado ese tono y de hecho visu fue la marca con la que comencé a hacer vídeos entonces le tengo mucho cariño y por eso las guardo con mucho aprecio de verdad esa sombra pardo de visu super se les recomiendo entonces estas son mis paletas las grandes tengo vídeo también de cómo depotar las sombras de visu busquen en mi canal lo pongan como depotar sombras visu ana gómez rock y ahí les voy a salir y en esta chiquita tengo rubores tengo rubores y bueno este que es es un rubor pero es es más como para hacer contorno todos son de visu menos este que este es de italia pero no sé cómo se llama la verdad es que no le guardé la etiquetita y no sé cómo se llama y algunos es por ejemplo este si los depote bien y este es piloncillo pero por ejemplo y luego estos les puse el el cómo se llama pues la cosita para que se pegue a la son a la y el imán citó pues entonces no sé cómo se llaman algunos pero esto es como mi paleta de rubores este está en mi proyecto pan si mal lo recuerdo entonces si me me la quiero terminar si le le voy a echar ganas para terminar me debería de meterla a mi kit de maquillaje sinceramente pero bueno ahora pasando a otra que tengo que no es color pop la de morphe la de james charles chicas ya un año después de usarla y todo eso la verdad es que a mí no me parece que valga tanto la pena ni si son maquillistas sinceramente si les surge comprarla mejor comprense la mini porque esta cosa está enorme para empezar no es nada práctica de llevar entonces no sé no vean aquí les voy a mostrar cómo está para que vean los tonos que me terminado bueno mínimo que he tocado pan poquísimos entonces la verdad es que yo no les saco mucho provecho tal vez tal vez la vaya a regalar chicas así es que estén pendientes en mi instagram porque a lo mejor la regalo porque no sé ya no me gusta tanto se la siento demasiado grande no sé qué estaba pensando cuando la compré esta la compré en the beauty box pero como les digo james charles o bueno morphy sacó la versión como chiquita eso me parece mejor porque esa cosa si está enorme ahora pasando a mis paletas de beauty creations beauty creations también fue una marca que yo amaba mucho ya no he comprado sus productos y de hecho ya nada más tengo dos paletas de tener un chorro de verdad tenía muchas paletas de beauty creations nada más me quedé con dos que son las que más amo de verdad me encantan estas paletas seduce me súper favorita me encantan todos los tonos que vienen aquí chicas es una paleta súper súper buena se las recomiendo mucho de verdad me encanta les voy a seguir haciendo looks con esta otra que me encanta es la esmeralda 2 pero sinceramente estas solamente son como que algunos tonos los que amo 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 por ejemplo este de aquí está bello no saben este tono me enloquece los los tonos o las sombras metálicas de beauty creations están muy padres este también está increíble este de acá morado y este creo que también está padre entonces si no todas me encantan pero simplemente por este tono me la quede estas son mis paletas súper favoritas de beauty creations entonces son por eso por eso las tengo todavía y de verdad las sigo usando ahora sí chicas vamos a pasar a lo que nos truje chencha a mis paletas de color pop voy a empezar de la más grande esta me da vergüenza enseñarse las chicas porque a lo mejor ustedes ya lo vieron en el blog pero bueno yo les hice caso de que hay con una toallita se quita lo manchado de las sombras vean mi paleta qué es esto es que ya no se le quita no se le quita así se quedó manchada así se quedó de verdad o sea lo he intentado ya mucho en un blog les digo cómo le estuve haciendo así y no este material no sé qué sea es que es como un papel muy suavecito muy a tercio a tercio pelado que se mancha muy fácil entonces vean esta pobre paleta como está horrible pero bueno esta es la que más utiliza en mi trabajo es la ver necesidades es una paleta con las necesidades básicas súper 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 neutrales los tonos pero de verdad súper hermosos trae un negro trae tonos súper claritos trae tonos medios esta paleta súper se las recomiendo chicas esta es mi holy grail para cuando voy a maquillar de verdad la amo esta también la compré en the beauty box otras paletitas voy a empezar como les digo de las más grandes el color pop tiene paletas de 16 tonos y de esas yo tengo tres paletitas voy a empezar por la que más amo y de hecho mi primera paleta de color pop también la compré en the beauty box through my eyes de colaboración con I love sarai esta paleta chicas vean cómo la tengo no bueno es que esto es inaudito de verdad lo utilizo muchísimo es de las paletas que más más utilizo con mis clientas me quiero comprar otra porque tengo miedo de que la descontinúen entonces si no sea de verdad si quieren comprar empezar a comprar paletas de color pop esta es la paleta que deben de comprar súper buena pigmentación los tonos increíbles les he comentado que los tonos estos de color pop metálicos traen como una especie de glitter súper finito tipo esta que traigo ahorita que cuando le da la luz brillan hermoso de verdad súper buena paleta súper súper recomendada otra de 16 tonos que no me gusta tanto la verdad o sea si la uso pero no es mi fab es esta que se llama perception y es otra colaboración con otra youtuber que se llama shayla estos son los tonos están hermosos no me lo tomen a mal o sea están muy bonitos los tonos pero no son tonos que a mí me guste trabajar mucho con ellos o sea la verdad es que no los que sí utilizo mucho como pueden ver es este y este de acá me encantan pero los metálicos no sé este tono este tono que se llama es que es otra o acrónimo entonces no sé cómo se llama pero vean eso está súper bonito este tono siento que no le saco demasiado provecho esta paleta pero me encanta de que tiene este verde tiene azul tiene este moradito rosita está padre o sea la combinación está padre pero no la utilizo mucho entonces ese es mi único como que queja con esta paleta bueno no queja pero es como las razones por las que no lo utilizo mucho pero trae mucho metálico de hecho trae 2 4 6 8 9 10 10 metálicos esta paleta entonces si es una paleta como muy complementaria y después otra de 16 tonos que amo esto también me encanta truly madly deeply esta paleta está hermosa también y me encanta más porque trae glitter prensados esta paleta está bella 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 chicas ya saben cómo me siento acerca de los líderes prensados a mí me encanta no me importa de que la gente diga que no te los puedes poner en los ojos se ven hermosos yo me los pongo y se los pongo a mis clientes esta paleta trae tonos muy como diría casi hasta pasteles si os atrae una buena cantidad de tonos como muy bajitos pero están súper lindos trae moradito con esta ya les hice un look y les voy a seguir haciendo looks porque de verdad es una paleta súper bella la necesitan en su vida no creo pero si pueden comprarla compren la está hermosa ahora pasamos con las paletas bueno voy a pasar con esta paleta color pop tiene un sistema que se llama build your own palette creo que se llama así que es donde tú puedes comprar una paleta magnética como las que les enseñe anteriormente de marifer y puedes comprar sombras individuales entonces yo me compré esta paleta que se llama pretty please y estos son los tonos que trae faltan dos porque esos dos van para el sorteo para el próximo sorteo que les voy a hacer cuando llegamos a los 30 mil esta paleta chicas me encantó por los justo por los glitters prensados trae 6 glitters prensados no puedo hablar de plano trae mates y las otras dos sombras no recuerdo qué terminación que acabado son pero les digo esas van para el próximo sorteo me encantan los glitters chicas aunque he de confesarles que si ustedes tienen esta paleta la truly madly deeply esta paleta trae como 233 glitters que vienen aquí entonces si ya tienen esta no necesitan esta yo como soy una loca de los glitters la compré pero si tengan tengan eso en cuenta las sombras de color pop son increíbles de verdad yo amo esta marca las mate se difuminan precioso las metálicas increíbles las los glitters no se diga no bueno yo no tengo nada malo que decir aunque si es muy cierto que a lo mejor algunas sombras oscuras tipo verdes tonos así difíciles oscuros si son un poco parchosos pero la mayoría son preciosas así es que esta es otra paletita esta igual la compré en de beauty box y esta también la compré en de beauty box y esta la compré en una tienda en instagram que se llama petunia store pero ella creo que ya no vende maquillaje entonces solamente les dejo ahí el dato ahora sí pasando a las de 12 tonos tengo 4 yo creo que esta es mi versión digamos de paletas de color pop que más me gustan me encantan voy a empezar por la que menos me gusta esta es la flutter by como les digo es de 12 tonos me encantan estas paletas porque son compactas trae 12 tonos súper buenos que puedes hacer muchos looks con las sombras y no traen espejo ya saben que yo amo las paletas que no traen espejo entonces si esta paleta chicas es muy con tonos fríos los tonos fríos no que sean difíciles de trabajar pero no a todo mundo les quedan entonces si es una paleta que no estoy no uso mucho pero pues si esta paleta también trae un glitter que justamente creo que también lo tengo en esta paleta déjenme veo porque casi estoy segura si es el mismo glitter o sea ven compré esta paleta y tengo estos glitters ya quedamos los glitters pero sí chicas está bonita la paleta muy tonos como moraditos miuret está padre pero no es la paleta más fácil de trabajar me refiero a que no todo el mundo le gusta y les quedan esos tonos tan fríos pero sin duda está preciosa podemos hablar un poco de los empaques de color pop siempre son hermosos entonces pues si esta la compré si mal no recuerdo también en de beauty box otra paleta chicas ahí es que ahora si ya no sé bueno sí sí sé la siguiente que es como digamos no tan mi favorita es esta la california love esta salió creo que en verano del año pasado si mal no recuerdo y véanla o sea está muy limpia ella está casi sin usar no lo utilizo mucho porque son tonos que si me gustan pero que tengo en otras paletas entonces no no recurro mucho a ella trae también un glitter trae una super shock shadow que está está hermosa esta esta sombra pero como les digo no me gusta tanto el tono este oscuro es súper malo este tono oscuro de color pop si es malo cuando haces el swatch así está padre pero ya cuando lo pones en la piel como que no se ve extraño se ve feo pero está padre la paleta no se la recomendaría tanto porque como les digo son tonos que la mayoría ya tenemos pero bueno si la quieren comprar comprenla y ahora sí estas dos no puedo elegir chicas cuál es mi favorita las amo a las dos por igual me encantan estas paletas voy a comenzar con la más antigua sweet talk esta paleta está bella hice justamente este look con esta paleta les he dicho esta paleta vale mucho la pena simplemente por el tono side to side y por el tono prima como se llama prima drama que es un glitter y una super shock ay no chicas esta paleta está preciosa esta también trae otro glitter que se llama early morning que es este de aquí pero bueno esta paleta es como muy para diario muy está el asiento súper primaveral por eso les hice este look con esta las sombras pigmentan increíble está bella chicas bella si si de verdad quieren probar una paleta de color por su primera paleta esta o la tromaya es de verdad increíble paleta esa la compré no recuerdo dónde la compré chicas porque ya ya tiene bastante pero si está súper me encanta y también la bye bye verde para empezar el empaque es lo más o sea está preciosa veanla por dentro está demasiado bella chicas trae dos glitters y dos super shock shadows los tonos son para morirse están preciosos ya les he comentado que está super shock shadow es lo más está increíble es como está que tiene como ese brillito ese glitter chiquitito chiquitito precioso no bueno esto también es una de mis paletas más usadas en clientas la amo y ahora sí chicas ya pasamos a las de nueve tonos siento que este este vídeo va a durar mil años pero bueno vamos a pasar a las de nueve tonos algunas son monocromáticas otras no bueno nada más una no no se crean bueno ahorita vemos tengo todas estas creo que tengo nueve en total no las he comprado todas porque no todos los tonos me gustan chicas pero les voy a mostrar las que tengo voy a empezar con esta que es la mar de ésta salieron dos una que se llama sol y ésta que se llama mar la sol la verdad no me llama la atención mucho porque pues era una paleta con tonos cálidos y ya tengo muchas paletas así pero ésta la mar no mancha pues está preciosa de verdad trae este este azul verde pavo real precioso de verdad a mí me encanta trae una buena combinación trae este verde menta precioso este azul como que qué es esto azul marino será no azul rey no sé no sé qué azul sea ese pero está increíble este tono de transición perfecto trae como les digo buena combinación de dorados más como cobrizo esta paleta de verdad me gusta muchísimo no sé por qué no la he utilizado hoy tengo en mente un look con este tono próximamente lo van a ver está muy padre esta paleta está así súper súper me encanta siguiendo con lo azul les voy a mostrar la blue moon está de planos y era una que yo deseaba con todas las ganas de verdad la quería muchísimo está súper monocromática entonces va mucho por lo azul vean estos tonos precios de chicas preciosa lo que sí les quiero comentar es que estas paletas monocromáticas pues no obviamente al ser monocromáticas no te puedes hacer muchos looks me refiero a variados todo va a ir como que azul 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 por ejemplo no entonces si estas son paletas como complementarias les digo pero definitivamente esta azul preciosa todos los tonos están bellos me encanta me encanta esta blue moon se rifaron con esa otra que yo también deseaba con todo mi corazón es esta la just my look hay chicas este es en verde y también el verde no es de mis tonos favoritos pero amo amo esta paleta de verdad está súper bonita trae muy buen mix de metálicos y mates me encanta me encanta me encanta me hubiera gustado que para este tiempo cuando salió esta paleta ya color pop metiera glitters en las paletitas imagínense un glitter verde no bueno yo ya lo traería por todos lados me encanta esta paleta también just my look después una que no me gusta tanto pero lo la pienso para para regalarla porque como que me gusta pero no me gusta tanto la main squeeze que ésta fue la sacaron creo que cuando cumplieron cinco años la marca los tonos son como muy rojos y la verdad es que a mí esas tonalidades tan cálidas tan rojas no me gustan tanto entonces es por lo que pienso si quedármelo o no pero un día en un maquillando clientas la utilice y me gustó mucho cómo quedó el look así es que dije bueno mejor me la quedo está muy bonita chicas pero como les digo no soy mucho de estos tonos entonces no sé cómo me siento con esta paleta no sé otra la hula la esta la amo a mí me encanta el tono rosa esta no la siento tan monocromática en realidad porque trae como que un dorado acá trae un morado o sea si no la siento tan monocromática monocromática pero es preciosa de verdad que esta también es una de las que les recomiendo muchísimo que se compren está muy bonita todos los tonos son bellísimos bellísimos mi favorita de hecho de estos de nueve tonos es la brown sugar que creo que fue una colaboración caroche hasta el momento no sé quién es caroche pero bueno esta paleta la utilizo muchísimo chicas vean nada más son tonos tierra son tonos muy equis diría algunas personas pero la verdad es que son tonos que se usan son muy usables son muy disponibles y son tonos que a mí me encanta ponerme entonces si esta es mi favorita si la pueden conseguir consigan las chicas porque si la pueden conseguir con si la pueden conseguir comprenla porque de verdad es una paleta súper súper bonita indispensable esto si la traes como que en tu cosmetiquera te puedes hacer un look o muy básico o ya muy muy smoky más glam buenísimo esta paleta me encanta esta también creo que la compré con petunia store pero como les digo ella ya no vende maquillaje hasta donde sé otra que me compré chicas porque amo el color amarillo la ujujani esta si trae un glitter y amé esta paleta de verdad pero igual no son tonos muy ponibles siento yo o sea no hay nadie por ejemplo en mis clientas nadie me ha dicho hay ponme amarillo entonces si no son tonos tan ponibles pero de verdad que tenerlos en tu colección por si algún día está padre este glitter es lo más está precioso tengo ya looks con algunas de las paletas chicas y como les digo voy a empezar a hacerles looks utilizando estas paletitas me encanta esta paleta no lo utilizo mucho porque como les digo no es un tono muy ponible pero me encanta esa paleta y ya por último chicas dos paletitas que fueron mis mis recientes compras de color pop orange orange y baby got bitch no es que no puedo hablar yo en este vídeo voy a empezar con baby got bitch es una paleta hermosa me preguntaron mucho sobre si la si recomendaría que la compraran si ya tenían la sweet talk pues les voy a mostrar un aquí a un lado las sombras para que vean que nada que ver entiendo por qué piensan que son parecidas pero en realidad no chicas no hay ninguna sombra igualita en las dos así es que yo súper les recomiendo que compren si ya tienen esta compren esta o si ya tienen esta compren esta son diferentes si van mucho como por el mismo subtono digamos pero no esta de plano es súper pastel súper delicadita no sé amo de verdad este glitter es lo más también está súper bonita este glitter justamente viene también chicas tienen que estar como que fijándose mucho cuando sacan color pop una paleta porque no porque saquen la paleta quiere decir que no tengan las sombras que no sean como que exclusivas de esa paleta me refiero a que a lo mejor en otra paleta las tienen entonces si fíjense mucho en eso por ejemplo el glitter que está en esta paleta también está en esta paleta entonces si como les digo tengan en cuenta eso chequen bien los tonos para que no repitan pero definitivamente esta paleta está bella 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 chicas súper se las recomiendo esta la compré justo estas dos las compré en cherry cosmetics y como les digo ya por último orange you glad y esta paleta está bella 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 yo no sabía que me gustaba tanto el naranja hasta que compré esta paleta súper bonitos tonos chicas este es neón 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 ya les hice un look con esta también trae un glitter que está precioso este glitter yo no lo tengo en mis otras paletas bello 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 de verdad que esta paleta también es como de mis favoritas de estas de nueve tonos está bella chicas de verdad se las recomiendo mucho y bueno estas son todas mis paletas mi colección completa chicas de paletas de verdad a mí me encantan las paletas de color pop y yo creo que voy a seguir comprando porque no me han decepcionado ninguna me ha dejado abajo me encantan y pues bueno ya no quiero hacer más largo este video chicas disculpen todos los los atropellamientos que hice pero es que no me salen las palabras pero bueno espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo bye y